La enfermedad arterial periférica se refiere a la disminución del flujo sanguíneo arterial a las extremidades inferiores, principalmente por la oclusión de las arterias de las extremidades. Los pacientes que padecen este tipo de enfermedad principalmente presentan dolor al caminar, tanto así que se tienen que detener cada determinada cantidad de metros para poder descansar, pérdida de vello en las extremidades y cambios de coloración en la misma. Las principales causas que producen la insuficiencia arterial periférica son factores hereditarios, colesterol elevado, tabaquismo importante y sedentarismo. También se puede presentar en pacientes que padecen diabetes, que este aunado con cualquiera de los demás factores potencia la enfermedad. Cuando los pacientes empiezan a presentar los síntomas de la insuficiencia arterial, como la claudicación, que significa que al caminar tienen dolor o calambres, y no se atienden o no acuden a un médico para una valoración, empieza a correr el tiempo y al mismo tiempo el riesgo de tener complicaciones importantes que pueden llegar incluso hasta la amputación de la extremidad. Sin embargo, la principal complicación de esta enfermedad es que el paciente pierde su independencia. Antes de pensar en el tratamiento de la insuficiencia arterial periférica, es muy importante poder hacer un buen diagnóstico de la misma para planear el tratamiento. Dos grandes grupos principales. La cirugía convencional, donde uno hace un bypass o un puente desde un área sana de la arteria y cruzando la obstrucción para poder irrigar la extremidad. Esta cirugía sigue siendo un tratamiento adecuado y actualizado. Se puede hacer con un injerto del mismo paciente, utilizando una vena del paciente, o con un injerto de plástico. El otro tratamiento es la cirugía endovascular o tratamientos endovasculares, donde uno coloca un catéter a través de la arteria y puede uno pasar el área de la obstrucción y posterior a eso, con un balón o con un estén, poder dilatar la arteria y restablecer el flujo sanguíneo hacia la extremidad. Depende de cada paciente cuál es la mejor opción. Hay candidatos para cirugía endovascular y hay candidatos para la cirugía convencional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!